Yo soy Ana, venimos de España, de Barcelona. Nos vamos ahora de Santos Vila hacia Bicaner. La experiencia ha sido fabulosa, maravillosa. No podía haber ido, gracias a Nari y su familia. Hola, soy María, venimos de Rubí, Barcelona. Llevamos unos cuantos días en la India, nos está gustando mucho. Ahora salimos de casa de Santos Vila, los que nos han tratado estupendamente y seguramente, si podemos, volveremos. Yo volveré, eh, eh, yo volveré, eh, eh, a Santos Vila volveré, eh, eh, yo volveré, eh, eh. Muchas gracias y buen viaje. Buen viaje. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Vila. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!